Vamos a hablar de automovilismo, porque en Tacna, Chichi Casanova, en la ciudad de Tacna, se ha llevado a cabo, o se recibió, digamos, a autos antiguos, autos clásicos, en el autódromo de Tacna, la denominada Carrera Copa Copacabana 2010. O el espíritu de las leyendas, también así se denomina este rally, donde los pilotos son europeos y recorren durante todo un mes Sudamérica. Esto es realmente impresionante. 33 autos clásicos llegaron a Sudamérica participando del rally que recorrerá Argentina, Chile, Perú, Bolivia y Brasil. La partida de la Carrera Copacabana 2010 partió este 21 de octubre en Buenos Aires y culminará el próximo 21 de noviembre en Río de Janeiro. Hoy estamos recibiendo este rally llamado Carrera Copacabana 2010. Es una carrera, un rally, integrado por tripulaciones netamente europeas todas. En esta oportunidad, Tacna, en sus amplias pistas del autódromo, fue sede de paso de este evento de rally con pruebas cronometradas de cinco vueltas a partir desde las ocho y media de la mañana. Partieron de la ciudad de Buenos Aires el día 21 de octubre y tienen como destino Copacabana, la playa de Copacabana en Brasil, el día 21 de noviembre. Han entrado acá al autódromo porque van a hacer una prueba de regularidad cronometrada de cinco vueltas acá en el autódromo. La Carrera Copacabana es un evento anual organizado por una firma holandesa. Los participantes, 33 coches en total, son todos europeos y durante un mes recorrerán Sudamérica en una competencia de regularidad a bordo de autos que tiene el modelo 1976 como tope. Una muestra simpática porque son todos autos clásicos, todos antes del año 1976, IMG como el que está tocando en este momento la bocina, Mercedes-Benz, Jaguar, Volvos, en fin, un sinnúmero de vehículos tipo clásico, que hay que recalcar esto, no son autos de carrera sino tipo clásico, que están dando esta vuelta por Sudamérica de 14.000 kilómetros que incluye entrar a Arequipa, Cusco por el lado peruano, salir nuevamente, irse a Bolivia, Paraguay, la Catarata de Iguazú y finalmente Copacabana en Río de Janeiro. De la carrera participan coches de marcas como Ford, Mustang, Volvo, Mercedes-Benz, Porsche, Jaguar, entre otros. Los pilotos y navegantes provienen de Holanda, Alemania, Grecia, Irlanda, Inglaterra y Dinamarca, entre otros países europeos. El público presente en el autódromo pudo acercarse y disfrutar de las joyas automovilísticas y sacarse fotos. Es una excelente oportunidad de ver estos autos que recorren Sudamérica. Agradecimiento especial a nuestros amigos de Tacna 1 TV, Leroy Maqueda, por este informe de la carrera Copacabana 2010, Chichicazano. Interesante, realmente, qué buena idea, ¿no? Al hacer un rally de esta naturaleza me parece espectacular. Además que llama, capta la atención de los amantes de los fierros. Por supuesto. Y sobre todo, no se hace en Lima, sino en Tacna en este caso. Así es, Mariano Naranjo. Y en toda Sudamérica. Por supuesto. En toda Sudamérica, que eso es fantástico. Y ahora sí, Mariano Naranjo, nos tenemos que despedir hasta el día de mañana. Pero como todos los días, antes de despedirme, para irme tranquilita, yo necesito saber qué haces que día a día te veo con mucha vitalidad. Te cuento el secreto. Tónico Inti contiene 17 aminoácidos y vitaminas que nada te detenga. Bien, Mariano Naranjo. Además, como todos los días, también tenemos que agradecer a nuestros queridos amigos de Montalvo Spa, pasión por la belleza. Muchas gracias. Cuídense mucho. Nos vemos el día de mañana. Chau. Chau. Chau.